Deseo Deseo pensó que si aquello fuera héroes, el juego, quizás se hubiera atrevido a hacerlo. Incluso después de dar un susto de muerte a aquellas gaviotas, hubiera seguido corriendo hasta el mar y se habría bañado, vestido, como un loco. ¿Era eso lo que le estaba pasando? ¿Esa voz que escuchaba dentro de su cabeza era normal? Y lo peor no era la voz, sino lo que decía.